Nuestro siguiente invitado está en Quito a través de Zoom. Lo vamos a saludar al asambleísta del movimiento Construye, Paul Buestán. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarle a su vez a quienes sintonizan Telegrama. Para mí este es un espacio muy importante para informar a la población de las actividades del Parlamento. Asambleísta, estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿qué realmente o qué lectura le están dando a ustedes? Bueno, nosotros hemos sido enfáticos en denunciar de alguna manera una intromisión en la justicia, en la administración de la misma y en el sistema jurídico del país que se pretende generar una agenda de impunidad. Esta agenda de impunidad no solamente va destinada a que los prófugos de la justicia tengan un beneficio en la revisión, por ejemplo, de sus sentencias, sino también una intromisión en las investigaciones previas que son de facultad de la Fiscalía General del Estado, un tema de una generación de un sistema de justicia indígena que prácticamente se desnaturaliza de lo que se venía poniendo y de lo que se ha venido ejecutando desde la Constitución del 2008, un sistema de administración de justicia paralelo para las puestas del orden público que son antecedentes nefastos para el sistema jurídico del país y eso es lo que hemos denunciado. Construye, le ha demostrado al Parlamento y al pueblo ecuatoriano de que acá hay seriedad y sobre todo existe una posición firme de no permitir que se manipule el sistema jurídico para beneficiar a los prófugos de la justicia. ¿Nunca se dieron cuenta de lo que estaba en el proyecto o alguien por ahí llamó la atención y eso generó obviamente la reacción en el Pleno? Bueno, hay que dejar un mensaje claro para la ciudadanía ecuatoriana. El movimiento Construye nunca fue parte de la Comisión de Justicia. Y es donde surge todo el inconveniente. Exacto, es lo que denunciamos cuando se instaló esta nueva asamblea en donde las comisiones más sensibles de la misma, como la Comisión de Justicia, de Fiscalización, del régimen tributario, del régimen económico, no tienen la presencia del movimiento Construye porque existió un pacto. Y eso ha permitido que, por ejemplo, cuando se hacen las convocatorias con los informes, llegue en ese momento a nuestras manos del informe y se hagan el análisis de uso activo y técnico. Y ahí pudimos darnos cuenta de lo que se pretendía por parte de los coidearios de estos personajes que se encuentran prófugos. Se quería meter de la noche a la mañana como una cobija de retazos en un proyecto lamentablemente totalmente nefasto para el sistema penal del país. Porque eso es lo que consideramos. No puede venirse hoy a decir que una parte está bien, que otra parte está mal, que esta parte podría ser aprobada, que votemos por trozos. Eso no puede pasar en un proyecto para regular el régimen penal del Estado cotidiano. Eso es lo que sucedió. Si hubiese existido un compañero de Construye, en la Comisión de Seguro no hubiese existido un informe unánime como se manifestó en el Parlamento. Y ojo, hoy día llega el señor presidente al Parlamento para una sesión solemne y esperemos de que se pronuncie con respecto a estas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Y por supuesto, que nos dé un mensaje claro de lucha contra la impunidad, porque nos causa preocupación que, por ejemplo, los asembleístas del oficialismo, de ADN, en el debate, nunca tomaron la palabra y nunca hicieron ninguna observación hacia lo nefasto que estamos denunciando. ¿Hoy a qué hora va el presidente de la República a la sesión? ¿Diez? ¿Oonce? Nueve de la mañana se tiene previsto su llegada. Solamente existía en la agenda un discurso del mismo. Por eso esperamos nosotros con mucho entusiasmo de que se pronuncie con respecto hasta a metida de mano a la justicia, ¿no? Y sobre todo, que haga un llamado a su bancada para no respaldar este tipo de atrocidades que se pretenden materializar en la legislatura. La sesión quedó suspendida. ¿Para cuándo están citados o todavía no tienen fecha? Para el día de mañana, a las 11 de la mañana, está la reanudación de la sesión. Yo he pedido particularmente la palabra en el debate que fue suspendido. No se me la otorgó. No se le ha otorgado. Hay muchas cosas que hay que tratar de alucinar. No se me la otorgó la palabra. Esperemos que este día jueves me la concedan porque hay muchas cosas que decir desde el ámbito técnico-jurídico, más que político. Porque, claro, se quiere llevar al derecho penal hacia un discurso populista y eso es nefasto en materia penal. El derecho penal es una arma que no puede ser interpretada. Mucho peor puede ser dada a los administradores de justicia a un cuerpo normativo con vacíos y, sobre todo, con parapetos que nos permitirán no contribuir a luchar contra la inseguridad, contra la criminalidad, sino más bien a generar la impunidad. Si la sesión se reanuda mañana, la que fue suspendida por este tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿van a existir los mismos artículos o alguna reunión previa para cambiar el tema? No pueden cambiar los artículos porque existe un informe aprobado por la Comisión. Lo que podría pasar el día de mañana es de que se genere una moción de que regrese este proyecto a la Comisión para que en ocho días se hagan los cambios a muchas disposiciones que están y que contravienen al sistema político del país. Pero nosotros, como bancada de Construye 25, tenemos una posición muy firme y responsable con el pueblo cotoliano que es la de emocionar el archivo. Estamos a la expectativa y más bien les decimos a los asambleístas de las bancadas del oficialismo y otras bancadas, incluso a los independientes que el día del debate quisieron de alguna manera poder salirse de este espacio del cual nos querían vender en el Parlamento y de alguna manera subsanar, cosa que no hizo la bancada de ADN, de que estamos acá y que más bien busquemos el archivo. En materia penal se tienen que hacer las cosas bien hechas. No se puede improvisar en la legislatura, que es lo que venimos rechazando durante años. Lo importante asambleístas es que se tengan los votos para archivar porque si se vuelve a la Comisión quizás otras cosas se podrían generar y vamos a tener que hablar de lo mismo nuevamente. Entonces el archivo o que si no hay los suficientes votos para aprobarlo también sería lo otro. Bueno, así es. En el caso de que no existan los votos para el archivo y que pase el proyecto que se ha aprobado y que esperaríamos que una vez que llegue a manos del señor presidente de la República con un mensaje claro de lucha contra la impunidad, contra la corrupción, se pueda vetar el proyecto en su totalidad. Más bien eso es lo que esperamos que hoy día a lo mejor exista un pronunciamiento del señor presidente. Necesitamos ese mensaje claro desde el Ejecutivo de respaldo hacia la legislatura, hacia un trabajo serio, un trabajo técnico y no hacia este tipo de atrocidades. Yo lo considero una atrocidad porque es burlarse de la dignidad de un Parlamento, intentar buscar cómo meter, como se dice popularmente, gato por liebre e intentar que se dé legalidad a un proyecto que realmente está viciado. Y luego, otra asambleísta, aprovechando este diálogo que tengo con usted, la Asamblea aprobó el acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica. ¿Hubo el consenso necesario? Sí, existió unanimidad en el Parlamento, en virtud de que existen buenas relaciones y no era una aprobación como tal, sino más bien era la confirmación, de acuerdo que ya se venía dando entre estos dos estados que tienen buenas relaciones comerciales, existen bienes materiales y sobre todo insumos protegidos para que exista una correcta relación comercial entre los dos estados. Lo único que hemos hecho es ratificar un convenio que ya existía, vigente. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Un saludo cordial al pueblo ecuatoriano. Gracias. Como siempre, termino mis intermisiones. Estamos para trascender juntos. Un abrazo fuerte. Gracias. El asambleísta, Paul Buestán, miembro del movimiento Construye a Propósito. Hoy, nueve de la mañana, entonces, estará el presidente de la República en la Asamblea y mañana sesiona o retoma la sesión que fue suspendida por el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Son las ocho de la mañana con dieciocho minutos. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.